Hola, otra vez estoy grabando un video después de casi dos semanas y voy a coger el camino Senda Real, creo, se llama, hacia Colmenar Viejo y Miraflores, Guadalix de la Sierra y pasar por Manzanares del Real, eso va a ser más de 90 kilómetros. Ya ha pasado 10 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, estoy en el camino de Manzanares el Real, me queda 4 kilómetros, pero voy a quitar este tramo y volver, que llego tarde a casa. Hasta próxima.